Si aquel día nos dijo mentirosa y después en la propia cara de nosotros, ¡hasta aceptó! No, ella no ha dicho. No, casi no. No, no le dijo. No. Por vidas, cara de papaya, que no entiende, que no entiende. ¡Cállate, Murcio! Que no entiende. El piaja que nosotros, a ella nos olvidan las cosas. Ella decía, ¡ay, ay, ya me las engañé! Que ya las tengo aquí en la palma de mi mano. Ahí estaba ahí, pues, diciéndome, ¡ay, yo le dije que no se acuerda! No, es que el de las cosas que él hace no se acuerda. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Diciéndome, tal vez anda por ahí, le invita a que le venga a agarrar del pez, pues, y lo meta en la canasta, aquí anda, y que se lo lleve. ¡Tal vez así dejen paja a la Laura! Y usted, Laura, le dije que no quería verlo, verla usted con él. Sí, ya no, ya no, y también de aquí en delante, que ya no le busque. Que no me ande buscando, si me haya sentado ahí, no me dirija a la palabra, porque ya no quiero que me ande hablando. Y quiero que, o si no, si me voy a sentar en algún lugar, quiero que pase muy lejos de ir, sin que ni se acerque. ¿Ya entendió o quiere otra explicación? No. No. Mire, 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 mi hijito, si usted hubiera hablado con la sinceridad, o sea, hubiera dicho las cosas y todo, ¿cómo era? Otra cosa, siquiera, amigo, fue la palabra. ¿Pero qué? ¿De qué le dijo? Que se me junte mentirosas, que hasta la pobre Raquelita mencionó que era una mancha ambrosa. Y hasta mí le dijo que era una mancha ambrosa. Que ni le había estado hablando. Que ni me había estado haciendo nada. Que ni le había agarrado la mano. Y hasta se la besó. Que ni me iba a dar el beso, que no sé qué, no sé cuándo. Sí. ¿Ya se acordó de todo eso? No. ¿O tiene hermano gemel usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Pero qué casualidad que los dos sean así, va? Sí. De rótulos. De rótulos. No, pero de rótulos. Ay, posto donde se ve. Es que de posto. Obesinar. Pues sí, entonces, ¿va a entender a las buenas o a las malas? No sé. Mire, mire. No sabe. El rótulo, no sé por qué anda este rótulo hoy. No sé, pero... Por la buena es que mire usted. Se va tranquilito. Por la mala es que de aquí lo voy a mandar rodando a caer allá. Ay, ve usted como quiere. Pero ya me puede matar y después. ¿Por eso? Por eso le fui con sus lindas patitas a usted solito, mire. Sin necesidad que yo lo desarranque de aquí. La chica está en su ángel. Lo estoy esperando para que fuera a la chica de la chica de la chica. ¡Lipa! ¡Ostancia! ¡Lipa! ¡Eso piensa que va a estar el sombrito! ¡Oh! 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 ¡Millente que estaba soñando que estaba haciendo que ha estado! ¡No hombre! ¡Yo siento que tiene previo esta cosita! ¿Qué podemos hacer? ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no lo he hecho yo. ¿Y quién fue, pues? Si así estaba. Que en mi sueño, en mi sueño rico yo estaba soñando de todo. Yo y que decía los tamares de la ñalipa. Ah, pues sí. Como yo comía de todo. Pero hasta que llegó un mal sueño y un mal espíritu, pues. ¿Usted no tante de quién le hizo eso? No, no, no tante. No, no me gusta. Pero usted no me haga esto, pues. Va, pues. ¿Y cómo sabe que yo lo he hecho, pues? ¿Por qué vos estabas ahí? Míreme. Míreme. ¿Para qué va el bueno? Está enojado. Pues sí, ¿cómo vas a hacer las cosas ahí? No me decís nada. Y hasta pegarme, ¿quieres? Pues sí, te pego. No, hombre. No, te pego. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Mira. Mira. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de aquel billetín? ¿Qué? Te lo vamos a hacer. Sí, aún no hay. Pero usted. ¿Usted? Bravo, ¿por qué? Es que aquí me golpeé. ¿Por qué? Mira, pues. Sí, sí, sí. Este. Sí. Sí, te escucho. Tranquilícese. Sí, sí. El pistón. El pistón. El pistón. Ya, compórtese. ¿Me pegaste? Sí, le pegué. Me dolió. Sí, le dolió. Sí, pero no me pegas así, pues. Yo estoy enseñándole cómo se hace. Sí, ah. ¿Y cómo se hace? Así es. Me dejaste siempre. Pero... Ah, pero yo... Mucho, muy duro me pegas. Yo te quiero enseñar cómo me pegas. ¿Cómo me pegas? Pero... No, hombre. Pero... Pero yo no te alcanzo. ¿Ah? ¿Cómo te alcanzo? No, si no, voy corriendo. ¿Cómo te alcanzo? Yo no te... Yo te quiero pegar la cabeza. Pega la cabeza. Pega la cabeza. Me voy a dachar, pero... Ah, pues. No me va a pegar duro. No, no, no. Yo le pasé. No, no. No me re empuje. No me re empuje. Que la sangre... la sangre le ando re que te caliente. Está ahí. Así no se pega. ¿Y cómo se pega? Le voy a enseñar. Ya vio. Sí. ¿Ah? Yo te quiero enseñar. Sí. No. Es que usted no sabe. Como que no le da el toque. Así, ve. Para que veas. Sí. 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 Los cerebros, las nihalipas, los tamales, las ticucos, todos. Están yendo abajo. Pero mire, pues. Yo te quiero enseñar cómo estás. Tenemos listo. ¡Ah! Listo, chiquito. Yo te quiero, yo te quiero enseñar cómo se pega. ¿Cómo se pega? Ah, yo te quiero enseñar. Es que me voy a poner a un nivel. Ah, va. Va. Ay, sí me pega. A la vez. Ahí está, pues. Ahí estamos de nivel. Mira. Pues ahí arriba. Mira, mira. Sí. Pregame, pues. Pregame la cabeza. No te alcanzo, pues. Ya, sí, pues. Ay, sí. Mira. Ya. Yo ya mire. Tenemos el visto. Yo allí un loquito que estaba dormido. Y estaba en un matochito. Ah, decime el matochito. Entonces vengo yo. Y si nos callamos un rato, pues. Vengo yo. Y le amarro una rama y sale corriendo. Ah, pero el loquito quién es. Ah. Le dije que le amarré la rama. No, pues, va. Que si no la niña lipa, ya no la puedo vender. Sí, porque a mí me gustan los tamales, los huecos. De todas ellas me gustan. Todito, todito. Hasta ella. Es un pote, sí, hombre. No me pasa. Ah. No. No. Regresaron el visto. ¿Cuál visto dijo? A mí se me hace que son comple de los otros, de los otros mañones. Ah, que bello. Y no vende pegando con ese copo viejito. Oiga, compadre, esa es una amenaza que le hizo, compadre. A mí, vamos a ser dignos. Ahí está. ¿Vale? ¡Dámelo, llave! ¡Dámelo, llave! ¡Déjame! ¡Ay, yo quiero mi pistón! ¡Ay, compadre! ¡Y yo también quiero mi pistón! ¡Ay, compadre! ¡Eres te harto, mañoso! ¡Eres te harto, re abusivo! ¡No me estás quitando la mandela, hombre! ¿Me vas a romper eso, desgraciada? ¿Esto me ha robado dos cosas? Aunque sea la mitad de los... ¿Cuál la mitad le voy a dar? La mitad del piso que los han hueviado. Vayan a buscar los que... ¡Eres te harto, re mañoso! ¡Los han hueviado el dinero! ¡Vayan a buscarlo! ¿Aquí están comiendo el piso de ustedes? ¿Y ustedes que ellos los han hueviado? ¡Y a lo mejor la mitad de ustedes se están comiendo el piso! ¡Que nosotros ponemos el dinero, papi! ¡Esto repachará! ¡Pronto! ¡Pronto con los caberos! ¡Con el sudor de nuestro trabajo! ¡Porque nadie se piste! ¡Y ustedes lo van a robando así por así! ¡Mamá! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Al rato se van a dar cuenta de quiénes han sido! ¡Al rato! ¡Si en frente lo tenemos! ¡Al viejo re mañoso! ¡Y después van a querer que les ayude! ¡Porque ustedes dicen a... ¡Carmelo dijo! ¡Ya! ¡Vayan! ¡Miren! ¿Saben qué es lo que les puse? ¡Ahorita la mía! ¡Oigan! 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 ¿Qué les puedo decir? ¡Yo los llevo a quien le robó el dinero! ¡No! ¡Usted! ¡Y yo les voy a ayudar! ¡Para ver! ¡Rete harto, re mañoso! ¡Yo les voy a enseñar quién se los llevó! ¡Y a mí me meten! ¡Ah! ¿Quiere decir que son los huevioles? ¡Yo voy con ustedes! ¿A mí me están metiendo? ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Yo les puedo enseñar! ¡Yo los llevo! ¡Ah! ¡Yo respeto, re viejito! ¡Vamos! ¡Pues, re viejito, respeto! ¡Pero ustedes les van a decir que... ¡Ah! Si ustedes, los dos ustedes van a ser los primeros, les puedo cortar el palito para que los primeros, que les digan la verdad. ¿Qué? ¿Y qué es que les van a decir la verdad? ¿Es como? Ustedes tienen que ser buenos, que les terpista. Yo les dije a ustedes, yo les quité los bolsones y ellos se volvieron. ¡No! ¡Voy a salir con una pata más larga! ¿Cómo va? ¡Cuidado el micrófono! ¡Cuidado el micrófono! Ustedes no creen. ¡No le des a Don Pedro! ¡En pago, compadrito! ¡No se lo regrese, compadre! ¡No le regrese! 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 ¡Ustedes no agradecen, pues! ¡Ven, ven! ¡Aquí me haces el sombrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganse, pues! ¡Vamos! ¡A dónde está la cosa! ¡Vamos! 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 yo me voy a olvidar de las cosas que me han pasado pero sigo recordando porque son cosas muy fuertes son problemas que pues a la vez no puedo resolver y esto me tiene súper súper mente preocupadísima música ya mi hacienda ya si la pierdo bueno que cualquiera pues en mi lugar pues pues sencillo pues imagínense perder lo que la tienda tanto trabajo tanto esfuerzo mi vida pues hoy 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 chamacón chamaco que hace por aquí fue por aquí hombre por aquí estoy bueno me han pasado muchos problemas ahorita y eso es una tienda ya la perdí pues porque por culpa de un maestro que vino a hacerme creer que iba a poner una antena que para que para la señal que no sé qué y como yo y como yo poco se leyeron y entonces él se aprovechó aprovechó la oportunidad de que yo poco pues poca lectura puedo y todo eso entonces él me hizo entonces que firmar los papeles que supuestamente va yo iba a firmar para un bienestar para las demás personas para que hubiera más cobertura señal y todo eso y que cree y 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 que me he dejado de regraciar me he dejado de regraciar pero si nosotros nos conocemos pero quiero que el hombre surra me vayan a encontrar ¿y quién es yo? ah ya lo van a encontrar vamos a encontrar por ahí vamos a encontrar me van a quitar los colores no te dije no te dije yo te dije no te dije no hay más tirado vamos yo te dije pero vos ¡Vamos, no tenéis nada! ¡Volta, corazón, corazón!